Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma en Huawei Mate 50 Pro. Para empezar abrimos la aplicación Ajustes y luego aquí buscamos más abajo la pestaña Sistema y Actualizaciones, es la penúltima en este caso, y luego pulsamos la tercera opción, Idioma e Introducción de Texto, y pulsamos la primera de aquí, Idioma y Región, y luego pulsamos Añadir un idioma, y aquí buscamos por ejemplo Inglés, bueno, debería estar por aquí, sí, entonces pulsamos English, y luego pulsamos Cambiar a la derecha, y esta, como ves, el idioma del sistema ya está cambiado, bueno, figura ahora en la lista como primero predeterminado, para editar la lista y quitar uno de los idiomas del dispositivo, pulsamos aquí Edit, Editar, eliminamos el idioma español, luego confirmamos, y ya está, como ves, el idioma ya está eliminado. Muchas gracias por ver el vídeo, déjame ver el comentario ahí abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!